Entonces vamos con lo que ustedes esperan, vamos con los seis grandes favoritos y como nos gustan, ahí está la sexteta, los Bravos de Atlanta dando la carrera y media, los Astros de Houston a ganar, los Marineros de Seattle también a ganar, los Cardenales a menos en la mitad, los Angelinos a menos en la mitad y los Diamondback también a menos en la primera cinco entradas. La cuarteta, Atlanta en Rulain, Houston a ganar, Marineros a ganar y los Cardenales de San Luis a menos en la primera cinco entradas. La tripleta, Houston a ganar, Seattle a ganar y los Cardenales a menos en las primeras cinco entradas. El Super Palé, Angelinos a menos en la mitad, Arizona a menos también en la mitad, ahí el Palecito. El Gran Direto, el que no puede fallar, los Bravos de Atlanta dando la carrera y media, es el Super Direto hoy de los Guruse y tenemos una dama, una dama y una dama peligrosa que tenemos por ahí, mírenla ahí, Boston para ganar esta noche contra los Yankees, así que Boston a enfrentar a los Yankees y como es una damita, vámonos con ello en este compromiso. Ya por hoy concluimos con los Guruses de Pío Deporte, recuerden que mañana regresamos 4.30 a 5 de la tarde para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Bye, bye, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!